Bueno, continuamos en las calles de Rollito Hugo y puntualmente nos vinimos a uno de los lugares que más le gusta la producción de la mañana express, porque vamos a conocer el mundo mágico de la panadería, que es lo que, y aquí le damos, lo hacemos pasar aquí, la tenemos a Liliana aquí, a quien le damos las gracias que nos ha recibido, ¿cómo le va Liliana? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, mañana movida. Mañana movida, sí, la verdad que sí, muy movida la mañana porque había acto en la escuela, entonces bastante movida la mañana. Bueno, pero en fin, siempre predispuestos para atender a todos y para que los niños se lleven su factura. También, sí, sí, porque todos vienen a buscar su factura o los bizcochitos. Bueno, y además también lo tenemos aquí al maestro, al maestro mayor de las facturas y del pan, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buenos días. Acá estamos, como todas las mañanas, bueno, un día más, como comenzando el día, como haciendo de muy temprano la mercadería para que podamos estar en tiempo y forma. ¿A qué hora empieza el día de un panadero? Y es relativo, pero de las 4 a las 5 de la mañana hay que estar. Hay que estar arriba. Ya estar arriba, ya no hay mucho para demorar a esa hora. Bueno, lógicamente que la tecnología ha cambiado las técnicas, ¿no? Hay mucho, el tema de la cocción, la cantidad de hornos que uno puede tener, eso ayuda a poder agilizar el trabajo, que no hay que empezar tan temprano como eran años anteriores, que había un horno a leña que se va cocinando durante el día. Más veces, a medida que se va vendiendo, se va cocinando. Bueno, decíamos, Hugo, que estamos aquí en la panadería La Distinción, nuestros amigos de La Distinción, una de las panaderías emblemas de la ciudad de Rollito, y ni que hablar del sector sur de la ciudad. Pero el mundo mágico no está acá, porque acá, bueno, uno ve productos ya terminados, ya acá la ve Liliana con el pango, los bizcochos, las facturas que son riquísimas de la gente de La Distinción, pero le vamos a pedir, y si nos permiten, entrar donde se hace la magia de verdad, que es en la cuadra. Así que vamos a ir lentamente caminando. Adelante, Oscar, le damos el paso para que, bueno, conozcamos un poco de qué se trata. Bueno, ¿qué están produciendo en estos momentos? Bueno, en este momento lo que se está haciendo es las prepisas, y allá hay una serie de bizcochos que se está cortando con la máquina. Lo demás ya se hizo más temprano, y después, bueno, a la tarde lo que se elabora es el pan. Bueno, nos vamos acercando acá, le vamos a preguntar al amigo, acá, primero, nombre. Ezequiel. Bueno, Ezequiel, contame un poco, ¿cómo es este oficio de panadero, de tener que levantarse temprano todos los días y todo lo demás? No, bien, bien, me acostumbran. No, no se me asuste que esto, no pasa nada, no pasa nada. No. Bien, tranquilo. Bien, bien, tranquilo, bien. La cura. No queda otra, hay que darle perder. Ahora sí, para adelante. Bueno, ahí lo teníamos Ezequiel, ya nos vamos a ir moviendo para acá. Acá, mi amigo, ¿cómo es su nombre? Nahuel. Nahuel, bueno, contame un poco. Primero que nada, un oficio sacrificado, duro, pero... Yo vengo de familia panadero y... ¿Así que venís de familia panadero? Sí, de Mendoza, tengo a mis viejos allá, pero vengo de familia, mi abuelo, todo. Ah, bien. Así que seis más o menos. Es sacrificador. Miráme hacia la cámara. Es sacrificador, todo. Es sacrificado, pero bueno, ya conocés del tema. Sí, 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 mi viejo, mi abuelo, mi abuelo era pastelero de Perón en su tiempo antes. Mirá, pastelero de Perón, no es poca cosa. No, pero bueno, en su tiempo antes eran otras cosas. Lógicamente. Sí. O sea, ya conocés el oficio, ya sabés cómo venís. Sí, sí, sí. Sé que es duro, es sacrificador, es muy sacrificador, tiene que estar día y noche acá metido. Al que le gusta lo trabaja, al que no, bueno. No tiene que trabajar por sí o sí, pero hay que trabajar. Pero lógicamente, imagino que también con un poco de gusto, ya que tenés el oficio, te gusta. A mí sí, me encanta. Sí, la verdad que sí, por suerte. Y vengo de Mendoza, vine con mi señora a trabajar acá, a disfrutar y a trabajar y a, bueno, a hacer un futuro. Gracias, Nahuela. No, gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos la palabra de Nahuela y estamos viendo y vamos a salir recorriendo el mundo mágico de la cuadra. Acá, contame, amigo, nombre y puntualmente qué está haciendo. Mi nombre es Alejandro, estamos haciendo bizcochos. ¿Bizcochos? Bizcochos. Bueno, ahí está uno de los procesos de los bizcochos. Por ahí... Esta es la bajada de la masa de bizcochos. Exactamente, y por ahí muchos comemos bizcochos, comemos todo y no sabemos realmente cómo se elabora, cómo se hace, el tiempo que lleva, digamos, ahí estamos viendo justamente entonces la bajada de la masa. Le vamos a preguntar aquí, nos vamos a correr también, ya estamos molestando, me parece. Ya estamos molestando. Bueno, más o menos, en líneas generales, tiempo de elaboración de un bizcocho, de la pizza. Siempre la masa se hace un día y generalmente se corta al día siguiente, para que tenga un mejor hojaldre y el hojaldre se trabaja con el frío. Entonces, esta masa que se está haciendo ahora, el corte, es de ayer y hoy se elabora realmente para el día posterior. Y siempre se va cortando y se va poniendo a leudar, a medida que va haciendo falta, se va cocinando, y bueno, así a la mañana y así a la tarde también. ¿Cuánta gente trabajando? Imagino que esto es uno de los horarios picos de la panadería. Sí, sí, realmente, prácticamente se hacen parte de un turno y hay otra parte de dos turnos. Pero en la parte de la mañana es donde casi estamos todos. Y a la tarde es menos porque es nomás una elaboración para el pan que se leuda para el día siguiente. Bien, y si nos permite, Oscar, vamos a seguir, conocemos un poco, están los hornos ahí. Bien, no importa, no importa, pero es más o menos para mostrarlos un poquito para que la gente vea también dónde se cocinan los bizcochos, las facturas, el pan, las pizzas, la prepizza, bueno, todo lo que ven ustedes. Estos son los hornos. Acá sale ya el producto terminado. Bien, ahí, bien, bien, ahí. Este es uno de los hornos con los que encuentra usted. Acá, acá, y este es el otro horno grande. Sí, pase, pase. Este es el horno, este es más grande. Este es el más grande de todos, fíjese lo que es, ¿no? Está, está grandote. Sí, dígame. Sí. Este realmente es un horno que no es muy importante para la cocción del pan porque se cocina casi tres carros en uno realmente, así que este es lo más importante de estar en marcha, el que se cocina de primera hora. Bien, ahí teníamos entonces y después salen productos de este tipo, de una calidad impresionante de acá, de la panadería, la distinción. Y estos son los panes que se realmente, bueno, que se utilizan para los sanguis, que es el pan que en realidad es para los carros, para la frotisería, los bar, bueno, este es el pan que se cocina. Este saca de apuros a muchos, me incluyo, ¿eh? Porque ya sea en el... Es una comida rápida realmente, sí. Ya sea carro, ya sea con un poco de mortadela, de queso, sale. Y acá tenemos leudando, que no sé si pueden pasar a ver. Vamos, bien. Acá vamos a ver la parte donde se está leudando. Acá se leuda la masa, entonces. Fíjese, pase, pase, Oscar. Le damos la posibilidad de que pase. Sí, bien. Bien, ahí tenemos, sí. Ven, ahí me cuenta, ahí me va a contar cuando el amigo, cuando está acomodando. Acá es donde se leuda el pan, sí, sí. Sí, fíjese, pase, pase. Estamos molestando, Oscar, ya de esta altura. Son las hamburguesas que entre un ratito ya están leudadas para cocinarlas, que es también para el reparto, para la rotisería, carros, bares, todas esas cosas que, en general, ya se comienza hoy jueves y lo fuerte es el viernes y sábado y domingo. Esto ya empieza a preparar para ir para el fin. No, no, ya está todo encargado, pero en realidad, donde la actividad es toda la semana, pero hoy principalmente ya se comienza lo fuerte, mañana viernes y sábado sobre todo. Totalmente. Y allí hay otro horno leudante. Esto es la cámara de frío, donde ahí se ponen todos los productos a refrigerar para realmente ir sacando a leudar acá. Bueno, como pueden ver ustedes, la verdad que para mí es toda una novedad, más allá de que yo también tengo familia de panaderos, he tenido un tío panadero, pero bueno, es un mundo que por ahí la gente no conoce, ¿no? Sí, sí, realmente hay que estar muchas horas y hay que estar siempre para que la mercadería es lo fundamental, que es algo que se consume y no puede haber errores realmente porque es algo que se consume. Realmente no se puede dejar pasar así nomás. Y así prácticamente hoy en día se trabaja todos los días. Bueno, le vamos a agradecer a la gente de la distinción que tan amablemente nos ha permitido conocer de qué se trata el mundo de la panadería, los chicos allá que se han portado de 10. Gracias, chicos, que nos han seguido un poquito de su tiempo. Muchas gracias. Recordarles, los mejores bizcochos, facturas, bueno, los panes, ustedes lo vieron, de hamburguesa, de sándwich, entre otros productos, porque hay un montón, hay repostería también. Hay repostería, casualmente hay una chica que está trabajando ahora que es la que va a empezar a preparar las tortas, la que decora y bueno, y demás, alfajores y demás cosas, tortas materas, todo lo demás que hacemos, patafrola, todo. Antes de cerrar el móvil, ¿cuántos años de panadero? Y hoy ya hemos cumplido 30 años. Yo empecé muy joven, ya realmente a los 18 años y bueno, y bueno, de ahí empezándose cursos, viajando de un lado a otras provincias y bueno, con eso, bueno, nos fuimos adaptando al tema, al sistema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el servicio y bueno, muy atentos a ustedes siempre. 30 años de panadero, no es poca cosa, es toda una vida. Mira, Oscar, antes de cerrar también, ahí está la parte donde se hace lo de las tortas, ¿no? Las tortas, la chica, la que ya está preparando y bueno, entre un momento ya voy a empezar a decorar, así que para el fin de semana. Bien, ahí está, ahora sí. Entonces, Hugo, empezamos a cerrar el móvil. Nuevamente el agradecimiento a los chicos, aquí a la gente de la distinción en general que nos han tratado muy bien. Y bueno, para que conozcan, porque mucho vamos, comemos la factura y nos olvidamos. Bueno, fíjese todo lo que hay detrás, toda la cadena de trabajo, de mano de obra profesional para poder llevar adelante, para que usted se come una pizza, una factura, una torta, bueno, en fin, lo que dijimos o lo que nos nombramos anteriormente. Volvemos a Favari 6.50. Gracias. Gracias.